La locura Bajo aquel puente de los mendigos Hoy otra historia va a comenzar Sopla de viento, febrero de carnaval Vuelven los mureros reflejo de la sociedad Con alegría, con alegría Y la mochila de nuestra realidad Vamos triangulando Nuestra gloria se harán realidad No les miento Ya verán La soberbia soy Noche y día por igual Y en toda ocasión les puedo brindar Mi aporte genial ¿Y qué tiene que ver la soberbia con el hombre nuevo? Les puedo ofrecer Peces hay poder Y ustedes me vienen con el hombre nuevo Déjense de joder Perdimos con clase Pero no acaso Jugamos al ataque Eso puede ser Gloriosos empates Brasil 3 a 3 Goleamos a Bolivia Por primera vez A ver otro ejemplo Pero con Paraguay perdimos 4 a 1 Perdimos 4 a 1 Pero con qué volaba La agarra recoba Recoba para Chevantón Teque, 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 teque Urla al borde del área Agarra la pelota Chevantón Mira el ángulo y te mira vos A ver Mira el ángulo y te mira vos A ver A ver Mira el ángulo Se va para cualquier lado ¿Es el hombre nuevo? ¿Es el hombre nuevo? ¿Es el hombre nuevo? ¿Es hombre o no es hombre? Es hombre Bueno, vamos por algo Pero macho menos Que nuevo no se que puede tener Pero es un hombre Digo, por ahí, lo sé Yo te la tiro como para tenerla, ¿no? Dígame una cosa ¿Usted canta, hace algo? Porque al subir al tablado Y están... A la gente que no se estén colando Porque digo, estoy acá dandole una mano Muchachos, pero tampoco van a estar colando Tampoco la vivenza Mira que yo conozco a la gente de Concordia Que no se venga con cosita dara Vale Pero en el reviviente das la vuelta Te matan por la espalda Se cruzan las miradas Pero nunca miran nada Saben oír Y no escuchar Esta danza se aprende muy fácil La cosa acá Es engañar Cómo se abrazan Nada es verdad La, 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 la... Y acá los lobos peros, huevos del sol, y acá los lobos peros, podés ser, vos. A mí no me apuntaré con el dedito, señor. No tengo ganas ni de comer, sueño que me alesté, no tengo ganas ni de comer, comer seguro. De no hacer nada, de dar la espalda a lo que uno ve, pereza de no hacer nada, las injusticias siguen en pie. Sí, 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 sí. Y acá arriba, Uruguay, ¿eh? ¿Por qué no nos pegamos, Mayito? ¡Ay, sí, pero no será una playa privada! ¡No! ¡El agua es de todos! Solo venden al oro de los extranjeros Aguas que reflejan unas aguas de nuestros hijos que son los primeros Agua y lágrimas del cielo regalan las semillas de los hombres nuevos Para escuchar aplaudir Ahora voy a salir y ustedes van a caer Para poder comprender el sentido de la vida Ayer me diste tu mano y hoy te puedo dar la mía ¡Lo haremos unido! ¡Lo ty lo haremos! De nuevo, hermosa oportunidad Ha llegado de nuevo el final y te promete volver A los besos que están por nacer Adiós al sol encantado, tesoro dorado del amanecer Adiós al sol encantado, tesoro dorado del amanecer Un canto de baño en baño, baño en baño, baño en baño Es sin preciar, en la verdadera forma Pero la humanidad permanece Por eso esta gente se va a hacer presente Que la vuelta no se va a dar No es el paquete de la gente Que lo cantamos, que lo cantamos Que lo cantamos, que lo cantamos, que lo cantamos Que lo cantamos, que lo cantamos, que lo cantamos Que lo cantamos, que lo cantamos, que lo cantamos Que lo cantamos, que lo cantamos, que lo cantamos Que lo cantamos, que lo cantamos, que lo cantamos